¿Cómo causar el mayor daño con los mínimos recursos humanos y materiales? El terrorismo yihadista aplica este modo operatorio desde hace tiempo. Londres ya ha vivido más lutos. En 2005, Al-Qaeda reivindicó las explosiones en el transporte urbano de la ciudad que causaron 56 muertos y 700 heridos. El método empleado ayer por el conductor del todoterreno que arrolló a los viandantes en el puente de Westminster está más en línea de la logística low cost que la banda instiga desde 2010. Hace siete años, Al-Qaeda ya proponía un catálogo de ideas simples en una de sus revistas de propaganda. Uno de los ejemplos de cómo causar el máximo daño con los mínimos medios era el atropello con un vehículo pesado. En 2013, dos británicos de origen nigeriano arrollaron a un joven militar británico, Lee Rigby, y le apuñalaron después con un machete. Justificaron la agresión mortal en venganza por las víctimas musulmanas y lo hicieron invocando a Allah. En septiembre de 2014, el portavoz de Daesh, Abu Mohammed Al-Adhani, que murió dos años después, alentaba a sus seguidores a atentar indiscriminadamente utilizando cualquier arma. Un mes después, un yihadista canadiense de 25 años arrolló en el Extraradio de Montreal a dos militares matando a uno e hiriendo a otro. En julio de 2016, un camión de 19 toneladas se precipitó contra las personas que asistían a los fuegos artificiales del 14 de julio en Niza, matando a 86 personas e hiriendo a 434. Seis meses después, un tunecino, Anis Amri, empleaba otro camión, esta vez negro, para arrollar a los visitantes de un mercado navideño en Berlín, 12 muertos y 48 heridos, también con la firma de Daesh. Ya se trate de grupos pequeños de individuos o de lobos solitarios, el objetivo de los terroristas es el mismo, causar el mayor número de víctimas en lugares muy visitados, como ocurrió el 13 de agosto de 2015 en el mercado de Bagdad. Un camión bomba mató entonces a 76 personas.